Si eres conductor profesional o quieres serlo, estate atento porque en este vídeo te voy a contar tres ofertas de trabajo que seguramente pueden ser de tu interés. En nuestro canal AT puedes ver las últimas noticias, consejos, tutoriales y guías para conductores profesionales, para que realices tu trabajo de manera profesional y disfrutes haciéndolo. Por ello te invito a que te unas a nosotros y te suscribas al canal. Ahora te voy a contar las ofertas. Si alguna de ellas te interesa puedes ampliar información en nuestra página web. De manera gratuita podrás ver todas las ofertas disponibles y descubrir cómo contactar con las empresas. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te registres gratuitamente. También puedes acceder pulsando en la tarjeta que estás viendo ahora en el vídeo. Tan solo tienes que dejar tu nombre, un teléfono de contacto, tu correo electrónico, indicarnos si posees el CAP y cuando caduca, aceptar las condiciones y pulsar en el botón. Bien, vamos a las ofertas. Conductor de cisterna con ADR. Se requiere conductor para reparto de gasóleos a domicilio e industria en la Comunidad de Madrid. Incorporación inmediata con contrato fijo indefinido. Ruta internacional con frigo o lona. Empresa de transporte internacional de mercancías por carretera. Precisa de conductores autónomos con posibilidad de trabajo para conjuntos completos. Pago semanal, llenos y vacíos. No se cobra alquiler de remolque. Rutas desde Andalucía, Murcia y Levante. Transportista con ADR. Se necesita urgentemente conductor con el permiso B y autorización ADR para incorporación inmediata. Se valorará si dispone del permiso C. Si quieres ampliar información sobre alguna de estas ofertas, puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita. En breve os traeremos nuevas ofertas de trabajo. Suscríbete para ser de los primeros en verlas.